10.56 de la mañana en este momento. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero México se caracteriza por muchas cosas, entre ellas la cocina, por supuesto, su gente, su cultura, pero no podemos dejar detrás la música. Y alguien que llenó de vida, ya lo estamos escuchando, fue José Alfredo Jiménez. Nos llenó el alma de vida con todas sus canciones. Y en esta mañana está con nosotros José Alfredo Jiménez Jr. José Alfredo, muy buenos días. Buenas, bienvenidos una vez más aquí con nosotros. ¡Qué gusto tenerte! Igualmente, es un gusto verlos. Mira, regresé anoche de Chicago y ya estamos aquí con ustedes. Con un homenaje increíble. Un homenaje padrísimo en el Millennium Park, 14,500 personas y cantando toda la música. ¿Cómo se sigue moviendo el corazón de todas las personas con la música de su padre? O sea, la gente lo quiere seguir cantando. Es que son himnos, son himnos de México. ¿Cómo decías? Venezuela también es... En Venezuela, mi papá, mi papito que en paz descanse, le fascinaba a José Alfredo Jiménez. O sea, se moría, le encantaba. ¿A quién no le va a gustar? ¿Y tú qué sientes cuando ves a toda esta gente que canta estas magníficas canciones y que contactan contigo? Sí, no, es precioso, ¿no? Eso de salir a un escenario y 14,000 gente cantándola, están cantando Camino de Guanajuato. Una emoción así que se te... Una energía bárbara. Un orgullo, ¿verdad? Para ti como hijo. La verdad, sí. Justamente, seguramente tú te tocó vivir demasiadas historias alrededor de todas estas canciones que nos han acompañado a varias generaciones a lo largo de nuestra vida y seguirán... Ya vienen por ADN. Y seguirán, exacto, ya vienen en el ADN. Pero quisiéramos que nos contaras un poquito de estos recuerdos que tienes, por ejemplo, de Caminos de Guanajuato. Ahí está Caminos, ahí está Caminos. Algo de la historia, de cómo nace esta canción. Esa canción se la pedía. Mi tío, el hermano de él, mi tío Ignacio, siempre le decía, oye, José Alfredo, una canción para el Estado, una canción para Guanajuato. Y me decía, mi papá le decía, mira, habiendo tantas mujeres tan bonitas... ¿A qué quieres una canción? Sí, después, luego, al Estado, al ratito. Y se muere mi tío Ignacio de un coma diabético en el hospital de Petróleos. Y de ahí, mi papá empezó con que la vida no vale nada. Le quedó el pendiente. Le quedó el pendiente y eso que no había cumplido con su hermano. Y hace la canción. Mi tío vivió mucho tiempo trabajando en la refinería en Salamanca. Por eso dice que no pases por Salamanca, que hay en el recuerdo. Porque ahí vivió mi tío Nacho muchos años. ¿Qué padre está en la historia? Cada una de las canciones. ¿Podemos escuchar algo más? O sea, era muy cercano a su hermano. Muy cercano, lo quería mucho a mi tío Nacho, sí. Sí, y además, la canción en Guanajuato es un himno. Claro. Nuestro equipo de León, cada que gana, se canta, se entona en el estadio. Y llegas a León, llegas en cualquier lugar de todo el Estado y no hay lugar donde no suene José Alfredo Jiménez. Y ahorita, fíjate, tenemos muchos proyectos. En la Sociedad de Autores y Compositores tenemos una exposición que se llama El Rostro del Autor que ha viajado por ya muchos lugares. Ahorita me la pidieron para Guadalajara. Yo creo que nos vamos a fin de año a Guadalajara. ¿Qué encontramos en esta exposición? Los rostros de 400 autores. ¿Con su historia? Sí, con semblanzas de cada uno de ellos. Las canciones que... ¿Mlemáticas? Todas las canciones. ¿Detrás de Serenata Huasteca? Serenata Huasteca. ¿Qué historia hay? Fíjate que esa la empezó a hacer desde muy joven. Entonces, no hay como una, dijéramos, una historia que salió por algo, sino que empezó muy joven y luego, ya más grande, como decía, le dio un manotazo y quedó ya la Serenata Huasteca. Pero eso es algo de vivencias de casi niño, de 17 años. Súper chavo. Y para ti, por ejemplo, ¿qué canción tiene una historia muy personal para ti? Bueno, hay muchas que... Un arrullo de Dios que nos hizo a nosotros, a sus hijos. Deja que salga la luna, que también es una canción que me fascina a mí. Esa canción. El jinete. Yo de niño quería ser el jinete y jugaba en el jardín, aquel jinete, y me montaba aunque sea en el perro, pero... ¿Y qué pasó entonces? Pues ya no se pudo. Hay que cumplir otros sueños. ¿Verdad? ¿Hay alguna de esas historias de tu padre que haya quedado en el tintero que empezó a lo mejor a escribirse esa canción y nunca se terminó? ¿Hay alguna historia así? Fíjate que tengo mucho. Tengo un libro, una libretita negra que tiene más de 80 canciones inéditas. Ok, eso lo debes de tener bajo. Ya me compré un tesoro. Claro que sí, es uno de los tesoros que tenemos. Y no existe la posibilidad, bueno, no sé, a lo mejor, perdón mi ignorancia, pero de que su papá tenga su serie y que se le haga una... Ya está. Ya está. Cuéntanos poquito. Precisamente ayer me tuve que regresar de Chicago corriendo porque tenía yo una junta con la gente de Disney. Fantástico. Ya está nuevamente. Se les vencía el tiempo y ayer ya firmamos nuevamente el contrato y la serie viene con Disney para principios del año entrante. Felicidades. Felicidades. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Que se repitan, ¿no? Yo, el día de tierra, la día estamos... La próxima vez que las escuchemos con unos tequiluchas, ¿no? ¿Verdad? Oye, ya seguir consumiendo, por ejemplo, la música... ¿Cómo debe ser? Mira, también saqué... Y el libro. Este libro lo hice de puros recuerdos que tengo con mi papá. O sea, las pláticas que teníamos él y yo. Qué bonito. Y les ha gustado mucho. Van 18 mil copias ya vendidas del libro. ¿Cuántos hermanos son? Tengo un hermano, mi hermana Paloma, y tengo otros tres. Y muchas historias que encontraremos en fotografías. 400 fotografías, más o menos. Inédito todo, seguramente. Muchas de las cosas no las conocen. Está ahí la historia del corrido del caballo blanco. Está... Pues la primera vez que lo llamó una casa disquera como compositor. Cómo conoció a Pedro Infante. Es importante rescatar. Sí, tiene muchas cosas muy bonitas. En nuestro México, a través de la música. Exactamente. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Gracias, ¿eh? Al contrario, gracias. Gracias. Continuamos. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.